Imagino que estás conmigo hasta el amanecer Y tu sombra no se desprende de mí Pasó el día un tanto perdida hasta el anochecer Y tu sombra no se desprende de mí Alguien quiso despertar este dulce sueño No me hablen de realidad que al fondo me despeño Imagino que estás dormido solo unos minutos más Y ya no tardas en despertar No me hablen de realidad que al fondo me despeño Tus destellos no me hablen de realidad Si soñar es pecho Imagino que estás dormido solo unos minutos más Y ya no tardas en despertar Y tu sombra no se desprende de mí Y tu sombra no se desprende de mí